365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Mensaje del Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano al Comité Ejecutivo de Cáritas Internacional el 16 de mayo del 2013. Muchas gracias por lo que están haciendo por el trabajo. Estoy contento que estén reunidos y que tengan esperanza mirando adelante. Porque cuando miramos atrás siempre quedamos aprisionados por la dificultad de las tribulaciones los problemas bueno, esas cosas que suceden en la vida y que nos hacen sufrir. Así que hay que mirar para adelante. Una de las tentaciones que sufre el cristiano comprometido en alguna actividad caritativa social son las relaciones humanas o interpersonales especialmente cuando se trabaja con otras personas o en comunidad por ahí no llevarse bien con alguien o algún malentendido o alguna diferencia de opinión puede dejar algún rencor en el corazón y bueno por ese malentendido a veces uno puede quedar con algún tipo de resentimiento en ese sentido lo que el Papa nos dice es que no nos dejemos llevar por malos entendidos anteriores por cosas que no nos gustaron que quizás no fuimos tenidos en cuenta no se consideró nuestra opinión no se llevó a cabo lo que nosotros sugerimos o sentirse ninguneado en su trabajo todas estas cosas pueden hacer y son tentaciones que tiene el cristiano cuando trabaja en estas situaciones de trabajo comunitario o de compromiso social especialmente en la parte caritativa por eso el Papa nos dice que no nos fijemos hacia atrás cualquier resentimiento cualquier malentendido cualquier sentimiento o dolor o herida que hayamos tenido en el desempeño de esa función sublimarla superarla ponerla a los pies del Señor y siempre tener la esperanza y la mirada en el futuro y en el verdadero sentido que tiene ese trabajo comunitario que hacemos especialmente en la parte caritativa y de siempre tener ese ese punto fijo en el horizonte de que somos servidores de la iglesia servidores de nuestro prójimo y bueno y de ver siempre en nuestro prójimo el rostro de Jesús que es la mejor expresión de la parte caritativa o sea la caridad al servicio de nuestro prójimo siempre teniendo fijo en nuestro pensamiento eso hacia el futuro y no mirando las cosas que pueden ir sucediendo día a día que son las dificultades propias de las relaciones interpersonales entre los seres humanos Señor Jesús hoy con la ayuda de tu gracia me propongo no mirar hacia atrás de manera pesimista o cayendo en el victimismo o en la culpabilidad estéril si miro para atrás solo será para darte gracias por tu fidelidad tu perdón y tu misericordia hoy me propongo mirar hacia adelante con una mirada colmada de esperanzas de manera que en mí se renueven las fuerzas para seguir adelante y con creatividad ponerme totalmente a tu servicio y al servicio de la iglesia el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo